Hola que tal, buenas tardes, se quedo bailando la cámara aquí, gracias por permitirnos entrar una vez más hasta sus hogares, su carro, su oficina, su celular, hoy es miércoles 29 de marzo del 2017 y pues como seguimos con este rico clima, las máximas van a ser esta semana hasta 38 grados centígrados y las mínimas van de 14 a 18, así es de que todavía gozamos de este rico clima agradable, esperamos que pues la siguiente semana sea igual y ahí perdura hasta como junio, verdad, está rico clima y pues decirles que antes de saludar a Antonio Albizu, pues les doy el resumen de lo que va a pasar hoy de información en su programa Temple Social, estamos en el programa Temple Social, somos María Ávila Antonio Albizu y esto es por ese canal, así es de que pues muy temprano en la mañana en el programa Obelisco, ya siento la mirada, estuvo el director de la cesta, Francisco Javier Paredes, pero pues vamos a saludar a Antonio Albizu y luego seguimos con el resumen y las notas de hoy y de este día. Muy buenas tardes a todos nuestros cibernautas y pues agradecerles este espacio, este tiempo que nos aguantan y sobre todo a los paristas que los tratamos tan mal, pero es que la realidad ya se pasaron, aún sin embargo me llamó la atención, según yo Mari iba a empezar a dar el estado del tiempo a como venía ayer, pero parece que siempre no fue así, aún sin embargo fíjense que un día bastante agradable, hoy va a haber un evento excelentísimo a las 5 de la tarde, que por cierto por ahí me vas a dejar abandonado unos, unos horitas porque. Pues puede así porque es a las 5. Sí, lo que pasa es que vamos a estar aquí ocupados, así que miren, no se lo pierdan, es una conferencia magistral que va a dar. La señora María del Sol, esta señora de cantante, viene hoy en el, empieza el programa a las 5 de la tarde y es dos horas duras, 5 hasta las 7 de la tarde, es de que nos esperamos ahí. ¿Y es un evento organizado? Yo nunca he ido a una conferencia de esta señora, pero dicen que quien sí ha ido, que trae temas muy muy importantes, así es de que hay que ir, hay que llevar a nuestros hijos, nuestras comadras, es para las mujeres. Y pues como les decía que les iba a dar el resumen, pues hoy muy temprano estuvo Francisco Javier Paredes, el director de CERTA aquí en el programa Obelisco Punto de Encuentro, posteriormente nos fuimos a Casino Mexicali, a esta rueda de prensa que dio el secretario de Educación, se le fue, iba a decir la salud, y pues, a ver, el tema que dio, pues a ver, Antonio Díaz. Bastante interesante, pero antes nada más recordar que el evento de hoy a las 5 de la tarde en SEAR lo organiza la diputada Eva María Vázquez Hernández y que es pues parte de las acciones sociales que cada uno de los diputados de manera diferente generan para pues retribuir parte de los compromisos que tienen, y uno que es muy importante hacia la sociedad es la educación, ¿no crees? Así es, así es, y pues siempre como les decimos estos temas de evidencias, son a veces vivencias propias de quien imparte estos tipos de talleres, pero muy muy productivos para los que los escuchamos a veces, o son experiencias de que a veces los hijos nos reclaman de que por qué no tienen tales o cuáles comodidades, pues no todo en la vida es fácil, así es que hay que ganárselo y hay que saber cómo, y pues todo el mundo sufrimos en este mundo, pero hay cómo ir saliendo adelante. Así es, y pues hoy en la mañana, como bien lo decía, estuvimos en Obelisco, punto de encuentro a el ingeniero Francisco Paredes, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, la verdad no quisimos ahondar porque pues es tema que en todos los medios de comunicación andan, lo de la Constellation, lo de que si era o no era bueno el, el, esta modificación a la ley del agua, que yo estoy de acuerdo en que debió de haberse mantenido la ley que se había propuesto, que si había ciertos puntos dentro de esta ley que se debieran de modificar, que se hicieran estos apartados especiales, que se aprobara en lo general, pero las particularidades fueran las que se analizaran a través de los diferentes foros, o se hubiera dejado en una medida preventiva, sin embargo pues se dio marcha atrás a esta ley, pero no fueron temas porque al final de cuentas sería como estar reviviendo, como dicen luego reviviendo muertos, creo que es también como sociedad tenemos que ir cerrando círculos, lo oyeron paristas, hay que ir cerrando círculos y hay que seguir avanzando con lo que ya se tiene, se ha logrado y si seguir empujando, hay que tener conciencia de que hay que seguir empujando en las luchas sociales, pero luchas verdaderas, luchas que realmente reditúen y que conformen un verdadero estado de derecho, porque por así decirlo, ayer se presentó en la tarde que me tocó cubrir la nota, estuve ahí y grabé 26 minutos, pero voy a hacer posteriormente a este video que ya estamos subiendo, que ya tenemos en la red, vamos a subir un resumen de algo que se me hizo muy muy importante, donde el diputado les aclara todos los logros que se llevaron a cabo, todos aquellos avances que estaban algunos en el tintero, otros que ni siquiera se habían generado, pero que se hicieron, y cita a una mesa de diálogo para el jueves, porque hay que recordar que quienes se levantaron de la mesa de diálogo fueron los paristas, que no nos representan, y por otro lado tenemos el hecho de que también se hace en base a una solicitud que dieron el día de antier los mismos paristas de que querían volver a estar en las mesas de diálogo, y ayer les dice, ah, siempre no queremos la mesa de diálogo, no se hace, es el juego que manejan los partidos de izquierda, para no dar nombres, pero no es el amarillo, y que a final de cuentas lo único que pretenden hacer y generar es desestabilidad en la comunidad o en la sociedad, pero sobre todo en el gobierno, para primeramente victimizarse como lo hacen por una parte, y por otro lado acusar de que no se llevan a cabo los logros o que no son atendidos, como bien lo dices, entonces ya basta de faramallas, la sociedad ya está haciendo su labor, ya está generando, pero sobre todo, pues estamos pendientes, porque tanto, tanto, tanta fortaleza en reclamarle tan solo al gobierno estatal y federal, cuando el principal, el principal punto que se iba a tratar desde el inicio de todos los paros, era la gasolina y no se ha tocado, sigue como si no existiera ese problema, la gasolina sigue en un precio bastante alto y no se ha tocado, nadie se acuerda de ir a hacer paros en las instituciones federales, que no estoy diciendo que lo hagan en La Rosita, porque ya vimos que nos afecta y nos afecta a los ciudadanos, más que a los políticos, y aparte afecta a los políticos locales, no a los federales, que siguen tan a gusto, yo no recuerdo que le hayan puesto la tramba de ratones a la diputada federal del PRI, ¿verdad? que curioso, ¿no? que raro, ¿no? así es o sea, que curioso que nada más a los del PAN y al de Movimiento Ciudadano y al del PES, a los de Morena, que porque supuestamente estaban con ellos, pues sí, a lo mejor se están con ellos, de alguna parte sale el dinero, ¿no? y a la del PRI, nadie la tocó, pero bueno como hemos venido diciendo, y no me cansaría de decirlo, hasta que quiten este tianguis del centro de gobierno, del ejecutivo, del congreso, del municipio, o sea, eso les está beneficiando a la mejora, a ustedes, a nosotros ya nos molesta y ni a ellos, porque perdieron toda la credibilidad tropezarnos con todo el cochinero que tienen ahí, ya respeten, respeten estos edificios y déjenlos libres, déjenlos libres al resto de los ciudadanos, que son los que queremos ir a los tres poderes y que se vea limpio, que se vea sin tanto cochinero ahí ya y ayer nos estábamos viendo, o sea, era una mesa donde se iba a retomar el diálogo y estaban los mismos cinco que andan en todos los órdenes de gobierno, junto con sus 40 o 50 seguidores, que cada vez son caras diferentes, etc. Yo no estoy a favor de los gobiernos corruptos ni estoy en contra de los pagos, pero siempre y cuando tenemos la derecha a manifestarnos sin perjudicar terceros a terceros, así de que ustedes ya están perjudicando a todo el mundo, ya retírense, ya lograron más de lo que querían, así de que ya dejen que la gente, la que va sanamente a visitar estos edificios, que entra libre, que entra de gusto, que no vea basura, que no vea el cochinero que tienen ahí de lonas. Si usted tiene y prueba, si sabe que son ladrones, ratas, como le dicen, vaya y ponga su denuncia y déjese ya de tanta lona que no más afecta la vista. Ahora, si a ladrones y ratas vamos, ustedes son más, porque ustedes se están privando de que trabajen personas que devengan un sueldo, a las que por ley se les tiene que pagar. ¿Quién de ustedes va a pagar los salarios de esas gentes? Porque nos los están cargando a todos los ciudadanos. Sus necedades, porque ya son necedades, nos las están cargando a nosotros los ciudadanos. Depreciaciones por gastos de luz, de estacionamiento, de lo que sea, de todo lo que son las instalaciones, más aparte los sueldos de las personas que se presentan a trabajar, no les permiten, se tienen que retirar, pero su sueldo se tiene que pagar por ley. Y ustedes están generando un problema mayor al que dicen que están queriendo solucionar. Y digo dicen, porque no es cierto. Ya se les notó que no es cierto. No se quisieron volver a sentar a las mesas ni con el ayuntamiento, ni con el Congreso. Y el Estado, qué bueno, qué bueno que ya no les siguió la fugada. Esperemos que lo mismo suceda ya con el Congreso del Estado y que también el municipio, ya les pongo una estate quieto. Porque no nos representan estas gentes intolerantes, soberbias, negativas, que van y quieren tratar a los funcionarios públicos que esos son funcionarios, pero también son ciudadanos y que merecen tanto respeto como el que están exigiendo ellos. Y si a gritos vamos, ya la gente se está enojando y va a llegar el momento en que más se les va a revertir la opinión que tenemos de ustedes. Váyanse a trabajar y dejen de vivir de los impuestos de la gente. Porque ese dinero que les están dando, porque ustedes no están ahí gratis. Tienen que vivir de algo. Y alguien les está pagando por estar ahí. Y no digan que no, porque si no, entonces ¿de qué viven? ¿Cierto o no cierto? Vamos a comerciarles y ¿qué te parece si regresamos con notas más agradables que estar hablando de estas personas? Pesca, ferias del empleo, entre otras acciones. Con trabajo coordinado, llegaremos a la meta de crear 50 mil nuevos empleos y atraer 2.600 millones de dólares de inversión. Sigamos siendo líderes en emprendimiento e innovación. Gobierno de Baja California. ¿Tienes una empresa? ¿Tienes un negocio? ¿Y quieres tener el mejor internet? Conecta de México tiene la solución para ti, ofreciéndote internet empresarial, con el que puedes navegar sin problemas ni caídas en el servicio. Además, debido al éxito que se tuvo en Agro Baja 2017, ampliamos nuestra promoción todo el mes de marzo. Si mencionas este anuncio, te damos el 40% de descuento en el precio de la instalación. Contrata ya, llamando al 557-2808. Conócenos visitando nuestra página en www.conecta.mx. Conecta es internet empresarial. En CESPEM nos acercamos más a ti. Ahora ya puedes reportar fugas de agua o desperfectos que observes en nuestras tuberías a través de la aplicación WhatsApp. WhatsAppéanos de 7 de la mañana a 7 de la tarde al 686-569-8020. Envíanos una fotografía y compártenos la ubicación. En breve, nuestro personal atenderá tu reporte. En CESPEM, con nuevas formas de comunicarnos, vamos por buen camino. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Gobierno del Estado. Si quieres dar un regalo muy especial a esa persona que tanto quieres, visítanos en Plaza Fiesta, local E15, frente a Rincón Azteca, en Sublimarte, donde encontrarás tazas, tarros, tequileros y una serie de artículos personalizados a los cuales tú podrás ponerle la foto y el mensaje que desees para esa persona que tanto quieres. Visítanos, Plaza Fiesta, local E15, sublimarte. No, en jeden lugar, tu encuentras más información a cuál Gracias por ver el video. Gracias por continuar con nosotros y por lo siguiente, pues también tuvo una rueda de prensa el diputado Jorge Núñez, él es de Ejército del PBC, tuvo una rueda de prensa para dar a conocer el quinto de Buararte Universitario, aquí en este póster vienen las bases. Este es el jurado calificador, séptima son los temas a debatir, que aquí sí me gustaría hacer un hincapié sobre los temas que se estarán tratando por parte de estos jóvenes que van a debatir a favor y en contra, y es en primer lugar el fuero, después Dios, Estado laico contra Estado religioso, tres tratado de libre comercio, cuatro plataformas digitales y la presentación de servicios tipo Uber, cinco, cuota de género, sexto, financiamiento público y partidos políticos, siete, eutanasia, ocho, asociación público-privadas, las famosas APPs, qué lástima que no me van a dejar participar en esa porque ya no estoy en la universidad, nueve, adopción como parental y diez, debe ser legal la comercialización de órganos, pues aquí también los premios van a estar bastante interesantes, el primer lugar es de... El primer lugar es de veinte mil, el segundo lugar de quince mil, el tercer lugar de siete mil quinientos y el quinto y sexto y octavo lugar, aquí son tres lugares, es de tres mil pesos, así es de que muy buenos a echarle ganas a estos estudiantes para que se den un premio. Y los números para la inscripción es el 559-5600, extensión 205 y 133. Va a haber unos cursos de inducción y capacitación, este, por ahí tenemos el video, se los vamos a pasar en un momento, pero, pues lo importante de esto es la participación e ir fortaleciendo la capacidad de estos jóvenes que tienen ese interés por los aconteceres que hay dentro de nuestra comunidad. El quinto año, perdón, el quinto concurso de debates que hacemos, ya hemos tres años haciendo este evento con la intención de que los jóvenes discutan temas, argumenten y al final de cuentas podamos tener una mejor comunidad. Yo creo que parte del problema que tenemos a nivel nacional, y lo vemos en los cabildos, en los privados estatales, en los privados federales, hay una discusión de las ideas muy pobre y creo que eso nos ha afectado como comunidad a poder avanzar en la discusión de las ideas, discutir, por ejemplo, el tema de la opción homoparental, la negación de la marihuana, el tema de las APPs, el tema del fuero, que bueno, que podamos discutir de una manera responsable para poder tener una mejor comunidad en el mediano plazo. Y aquí estamos invitando a los jóvenes para que discuten temas de actualidad, aprendan a escuchar al contrario, y, bueno, obviamente tenemos reconocimientos, el primer lugar tendría 20 mil pesos al primer lugar, el equipo que hay en el curso de debates, 15 mil al segundo lugar, 7 mil al tercero y cuarto, y luego habrá recursos del quinto hasta el octavo lugar, aparte de que tendremos un curso gratuito el sábado 22 de abril, las inscripciones empiezan a partir de ahora y termina el sábado 22 de abril, y ese día tendremos un curso gratuito para todo aquel que quiera llegar mejor preparado al proceso de los debates, que empezaremos a finales de abril, donde tendremos una doctora en Derecho del UNAM que vendrá a apoyarnos en estos cursos, tendremos un licenciado en Derecho de Tijuana y un maestro de Mexicali, para que todo aquel que se quiera especializar tendremos un curso gratuito el sábado de 10 a 2 de la tarde en CETIS Universidad, y, aparte de este proyecto, acabamos de concretar con la Universidad 16 de septiembre, traer al doctor Vincent Kimmel de la Universidad de Yale de Estados Unidos, es uno de los mejores preparadores de debates en Estados Unidos, que ha ganado los últimos cuatro de los últimos ocho concursos de debates en Estados Unidos, con la intención de hacer un taller, que obviamente nos va a ayudar con este curso de debates, pero más amplio, invitar a abogados ya titulados, maestros que estén practicando, licenciados que estén practicando, que quieran prepararse en el tema de la argumentación, el tema de los cursos y orales, que nos puedan acompañar. Entonces, ahora este quinta edición lo vamos ampliando. Ya nos preguntaron en la mañana, los servidores hemos estado participando en manifestaciones desde la universidad, desde la prepa, el tema de las tarifas, ahí he estado, el tema de la gasolina, ahí estuvimos, el tema del aumento del IVA, digamos, el 16% estuvimos ahí, y yo creo que el gran despertar que tuvimos en enero en Mexicali fue muy importante, porque eso nos dará la oportunidad de que se involucre más gente, y con eso seguramente tendremos un mejor Mexicali, un mejor estado. Pero, te estoy sincero, en lo que he visto en los últimos días, creo que necesitamos con cordura, con paciencia, con diálogo, invitarlos a que podamos avanzar en los temas. Avanzamos ya en el tema de la ley del agua, se avanzó en el tema de la revocación de las placas, se avanzó en el fuero, faltan muchos, falta revocación de mandato, falta transparencia, falta ley anticorrupción, pero que lo podamos hacer de una manera organizada, sentarnos, pero sin que sean las instalaciones. El hecho de que sean las instalaciones, están afectando las comisiones, el trabajo legislativo, el trabajo de cada diputado, el apoyo social. Y bueno, creo que debemos de platicar con ellos para abrir las instalaciones, pero avanzarle puntualmente a cada uno de ustedes. Diputado, ¿cuánto nos está costando a los ciudadanos que o no estamos de acuerdo con ellos, o no les interesa? Porque a final de cuentas vemos que son las cinco mismas personas que van al municipio, que traen su relajo en el Estado, y son las mismas cinco del Congreso del Estado. Hay una depreciación por el mal, por la falta de uso de ese estacionamiento, hay salarios que se tienen que pagar por obligación y que nos están costando a todos los ciudadanos. Y ya vemos quienes pensamos que son necesidades las que están pidiendo a estas personas. Habrá algunas que son realmente importantes, pero que no están de entre, ni siquiera están utilizando los caminos que deben de utilizar para hacer las solicitudes. Y eso indica que no hay un interés realmente de solucionar los problemas. Más bien es generar polémica. Y ayer vimos incluso actitudes muy intransigentes de parte de quienes se dicen que representan al pueblo y que incluso la marcha ni siquiera representaba el 10% de la población que hay aquí en Mexicali. Entonces, ¿cuánto nos está costando? Y no existirá alguna manera de generar algo por los daños y perjuicios que están generando. Mira, es un tema complicado, el hartazgo político que ha generado el sistema político. Bueno, pero también ellos están hartando a otra parte de la sociedad. A eso voy. O sea, creo que es un tema donde se está polarizando la sociedad en diferentes partes. Creo que una parte de la sociedad, incluso los que están ahí, tienen muchas razones en muchos temas, pero incluso hay un malestar de otra gente, hay un malestar de algunos partidos políticos, hay un malestar incluso de la gente del Congreso. Entonces, esa es la parte que creo que hay incluso la cuestión de los costos. ¿A qué nos referimos? Mucha gente que va a laborar, por ejemplo, pues está dejando de laborar y hay un costo. Obviamente se la va a tener que pagar a toda la gente que estuvo en enero. Y la hora que no está yendo a las instalaciones, se la tiene que pagar. Entonces, hay un costo ahí reflejado. Por eso creo que con cordura y diálogo y paciencia, ir a platicar con ellos y pedirles que nos permiten abrir instalaciones y poder todos los temas tocarlos, todos. Y no hay ningún, de mi parte, no hay ningún tema que no estemos abiertos a tocar. Pero en este caso ya demostraron que lo que menos les interesa es abrir las instalaciones. Porque en dos ocasiones los atendió el presidente del Congreso. Sí, lo vi. Y en las dos ocasiones lo votaron. O sea, no hay interés por parte de ellos y está demostrado con hechos. Porque sus palabras parecen políticos, demagogos, pero realmente no están queriendo llegar a un acuerdo con ustedes. ¿Qué sigue? Porque creo que también los demás ciudadanos tenemos derecho a que se sigan generando las leyes y las normatividades que en muchos casos, muchos diputados de diferentes partidos políticos están haciendo y están haciendo bien. Claro, pues mira, lo que sigue es, ya se está buscando a la gente de los derechos humanos, por ejemplo, para platicar con ellos que pueden ser intermediarios. Yo incluso voy a ser parte de lo que pueda colaborar para tratar de hacer compromisos que nos permitan que se abran instalaciones y que avancemos lo antes posible. Incluso si es necesario ahora, de mi parte estoy disponible. Es mi trabajo, al final de cuentas, estar ahora, mañana, el día que sea, la hora que sea, para poder avanzar los temas que a mí me preocupan y yo sé que a ellos les preocupan, muchos coincidimos, pero que abra la instalación. Sí, muchas gracias. También, pues retomando un poquito, estuvimos ahí en el casino donde se presentó el secretario de Educación y donde habló acerca del sistema educativo que tenemos actualmente y, bueno, el que estaba y el que se está implementando. O no sé si todavía está en proceso, pero bueno, el anterior y el nuevo. Y lo que son las reformas, por qué son tan necesarias, cómo es que debe de verse, no solamente en el presente, sino en el futuro corto, mediano y a largo plazo, esta modificación, él hablaba incluso de que la última modificación así tan fuerte dentro del sistema educativo nacional se dio hace aproximadamente 50 años y que pues no estaba en gran medida vinculado a las necesidades propias de cada estado. Así que muy interesante la plática, muy amena, pero sobre todo con mucha información que trae. Quedamos ahí con la oportunidad de poderlo tener aquí en Obelisco, punto de encuentro. Y hablando de programas, mañana el doctor Federico Isaac en Mitos y Realidades en la Medicina estará presentando al geriatra doctor Carlos Quiñones Olivas, al cual pues recibiremos con mucho interés, así que amigos ya saben. Tema muy importante. Bastante interesante. Oye, y cuando habiendo esto de, con el Secretario de Educación y con esta nueva reforma educativa, pues sí, todos los avances o todos los cambios son buenos, pero conforme he ido viendo de qué se trata este nuevo modo de trabajar para los maestros y alumnos, pues está muy bien, pero pues es, es un mundo de material que se les va a estar pidiendo siempre a los padres de familia. Esperemos que no sea así. Ojalá y el gobierno cubra algo, porque pues a lo que se ve son, son este, programas de, de investigación. Muy dinámicos. Ajá, así es de que pues se va a ocupar material. Y la economía de las familias. Y esperemos que esto no afecte mucho al bolsillo de los padres de familia. Así es, ese es uno de los factores que cuando vemos el comercial, no vemos todas las bondades, vemos todas las necesidades que tenemos y lo que tendríamos que cubrir si nos tocara a nosotros tener que estar comprando todos esos materiales. Si con el actual sistema batallamos a veces para poderles tener a los hijos el, la pintura, la plastilina, la masilla, lo que les piden. Imagínate con este nuevo sistema donde, pues a como se ve, es demasiado dinámico y con mucha, mucha aplicación de recursos materiales que se deben de adquirir para poder hacer todos los experimentos. Los trabajos cubren los libros. Y mal, y mal, mal paga. Así que pues habrá que ver, ¿no? Así es. Oye, pero también, bueno, vamos a conversarles y regresamos con unas notas de que nos llegaron, ¿no? En apoyo a las familias de Baja California, el Gobierno del Estado desarrolla la cruzada por la economía familiar y el crecimiento económico. Con más de mil millones se apoyan a micros y pequeñas empresas, además de impulsar proyectos turísticos, de pesca, ferias del empleo, entre otras acciones. Con trabajo coordinado, llegaremos a la meta de crear 50 mil nuevos empleos y atraer 2.600 millones de dólares de inversión. Sigamos siendo líderes en emprendimiento e innovación. Gobierno de Baja California. ¿Tienes una empresa? ¿Tienes un negocio? ¿Y quieres tener el mejor Internet? Conecta de México tiene la solución para ti, ofreciéndote Internet empresarial con el que puedes navegar sin problemas ni caídas en el servicio. Además, debido al éxito que se tuvo en Agrobaja 2017, ampliamos nuestra promoción todo el mes de marzo. Si mencionas este anuncio, te damos el 40% de descuento en el precio de la instalación. Contrata ya, llamando al 557-2808. Conócenos visitando nuestra página en www.conecta.mx. Conecta es Internet empresarial. En CESPEM nos acercamos más a ti. Ahora ya puedes reportar fugas de agua o desperfectos que observes en nuestras tuberías a través de la aplicación WhatsApp. WhatsAppéanos de 7 de la mañana a 7 de la tarde al 686-569-8020. Envíanos una fotografía y compártenos la ubicación. En breve, nuestro personal atenderá tu reporte. En CESPEM, con nuevas formas de comunicarnos, vamos por buen camino. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Gobierno del Estado. Si quieres dar un regalo muy especial a esa persona que tanto quieres, visítanos en Plaza Fiesta, local E15, frente a Rincón Azteca, en Sublimarte, donde encontrarás tazas, tarros, tequileros y una serie de artículos personalizados a los cuales tú podrás ponerle la foto y el mensaje que desees para esa persona que tanto quieres. Visítanos, Plaza Fiesta, local E15, Sublimarte. Gracias. 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 A través de la movilización de pescadores del puerto de San Felipe el pasado domingo por la posible prohibición permanente de la pesca en el Alto Golfo de California, el diputado de Exaltación González alzó la voz desde su curul en la Cámara de Diputados para exigir al gobierno federal que actúe a favor de sanfelipenses que quieren volver a pescar. Gracias. El legislador señaló que el pasado domingo 26 de marzo, cientos de familias y pescadores del puerto salieron a las calles para protestar en contra de la postura de organizaciones ambientalistas que exigen al gobierno federal se aplique una veda permanente en el uso de redes a galleras en el Alto Golfo de California con el fin de proteger a la vaquita marina. Vaquita marina que, por cierto, hay que decir, tenemos más de 20 años que no se ha visto un solo espécimen, según tengo entendido. Digo, esperemos en Dios que exista la especie, esperemos en Dios que le hagan un estuario, la protejan, le generen las formas para reproducirla, restablecer la cantidad, pero si no hay ni una sola que puedan realmente de manera contundente demostrar que existe, esto tan solo es una acción que trae otro trasfondo lo más seguro. Bueno, lo anterior ha generado incertidumbre entre los habitantes del puerto de San Felipe que dedican su vida a la pesca, ya que a dos años de la veda existe la duda de continuar con el programa de compensación económica y la posible prohibición definitiva de la actividad pesquera luego de que el pasado jueves 23 de marzo fuera publicado en el portal de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria un acuerdo que prohíbe el uso de las redes de en malle denominadas agalleras para toda la pesca comercial en la región norte del Golfo de California. Dos pescadores aseguran que de continuar con la veda de la pesca en el Alto Golfo de California los daños serán irreversibles, ya que se están afectando más de 1500 empleos directos e incrementa cada día la inseguridad y la pesca ilegal. González Ceseña, o sea, es el diputado, indicó que los pescadores han decidido que el próximo jueves 30 de marzo entrarán al mar alrededor de 600 pangas provenientes del Golfo de Santa Clara y San Felipe para expulsar las embarcaciones de los ambientalistas de Sea Shipper, quienes han dicho que no se retirarán del mar de Cortés con el fin de que la veda continúe. Exigimos al presidente de la república que actúe en favor de los pescadores y las familias mexicanas que viven del mar, quienes se encuentran atravesando por la peor crisis económica y social en la historia de nuestra región. Bueno, pues aquí hay también otra cuestión sobre estos grupos minoritarios que muchas veces afectan de manera drástica la vida de poblaciones o de ciudades enteras, ¿no? Así es, y como siempre, los que vienen a hacer sus paros a truncar algo, pues no saben, no estudian ni siquiera lo que están afectando a la gente. Así es, yo invitaría, yo invitaría estos grupos ambientalistas a que nos den pruebas fehacientes de que existe todavía la vaquita marina. No estoy a favor de que se extinga una especie, pero si ya se extinguió, pues o sea, hay que ver las formas de proteger lo que sí se debe de proteger y dejar de estar utilizando un símbolo para dañar a tantas familias. No estoy en contra de buscar proteger, reitero, la especie de la vaquita marina, pero si tanto es el interés, hay que buscarlas, hay que resguardarlas en un espacio que esté bien controlado, alimentarlas, ayudarles, estudiarlas para que se procreen y volver a restablecer la cantidad de esta especie que había en el golfo. Eso es a lo que yo voy. Pero si nada más están ahí parados y no hay ninguna prueba de que exista esta especie, pues digo, por favor. Están afectando a las personas. Así es, y si ya sabían que estaba en peligro de extinción, por qué no vinieron antes a rescatarla, ¿no? Así es. Bueno, pero en fin, habrá... Vamos a dar una nota también muy interesante acerca de, pues estas credenciales que están dando para el transporte joven a los estudiantes, que es a través del Instituto de la Juventud, quien hizo entrega de 100 tarjetas de transporte a jóvenes estudiantes de diferentes planteles con una inversión de más de 50 mil pesos. Así se informó por parte del director José, digo, Manuel García Fonseca, quien comentó que esta tarjeta que no tiene ningún costo, los jóvenes obtienen el 50% de descuento en la cuota del transporte público, además de una beca de 500 pesos. Comenta también que se cuentan con tres módulos de atención para la tarjeta de transporte, uno en el Centro Recreativo Juventud 2000, en Desarrollo Social Municipal y en el Departamento de Juventud. Pues aquí nos queda cerquita su uno. Así es, muy interesante la información. Y también invita, pues lo que ya habíamos mencionado, ¿no?, que invita al diputado presidente del Congreso del Estado, Ignacio Durac, a restablecer las mesas de diálogo y después de una faramalla de media hora, terminan diciendo los paristas, siempre no nos sentamos porque ustedes no hacen lo que nosotros exigimos ahorita, lo que nosotros deseamos ahorita, y ustedes no importan sus ideas, ni sus convenios, ni lo que quieran hacer. Lo que importa es lo que nosotros cuatro que estamos aquí, que representamos a 1.257.897.516 millones de personas, muy bien soñado, por cierto, señores, su representación ya se redujo a 70 personas, no aceptamos y no vamos a estar en las mesas de diálogo. Esa es la realidad de lo de ayer. Esa es la realidad de esta gente que nada más está haciendo y que quiere perder el tiempo y que los estén invitando a un canal de televisión que es el único que les hace caso, por cierto. Bueno, pues vamos a comerciales y regresamos. En apoyo a las familias de Baja California, el Gobierno del Estado desarrolla la cruzada por la economía familiar y el crecimiento económico. Con más de mil millones se apoyan a micros y pequeñas empresas, además de impulsar proyectos turísticos, de pesca, ferias del empleo, entre otras acciones. Con trabajo coordinado llegaremos a la meta de crear 50 mil nuevos empleos y atraer 2.600 millones de dólares de inversión. Sigamos siendo líderes en emprendimiento e innovación. Gobierno de Baja California. ¿Tienes una empresa? ¿Tienes un negocio? ¿Y quieres tener el mejor Internet? Conecta de México tiene la solución para ti, ofreciéndote Internet empresarial con el que puedes navegar sin problemas ni caídas en el servicio. Además, debido al éxito que se tuvo en Agro Baja 2017, ampliamos nuestra promoción todo el mes de marzo. Si mencionas este anuncio, te damos el 40% de descuento en el precio de la instalación. ¡Contrata ya! Llamando al 557-2808. Conócenos visitando nuestra página en www.conecta.mx Conecta es Internet empresarial. En CESPEM nos acercamos más a ti. Ahora ya puedes reportar fugas de agua o desperfectos que observes en nuestras tuberías a través de la aplicación WhatsApp. WhatsAppéanos de 7 de la mañana a 7 de la tarde al 686-569-8020. Envíanos una fotografía y compártenos la ubicación. En breve, nuestro personal atenderá tu reporte. En CESPEM, con nuevas formas de comunicarnos, vamos por buen camino. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Gobierno del Estado. www.conecta.mx Si quieres dar un regalo muy especial a esa persona que tanto quieres, visítanos en Plaza Fiesta, local E15, frente a Rincón Azteca, en Sublimarte, donde encontrarás tazas, tarros, tequileros y una serie de artículos personalizados a los cuales tú podrás ponerle la foto y el mensaje que desees para esa persona que tanto quieres. Visítanos, Plaza Fiesta, local E15, Sublimarte. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por continuar con nosotros y pues traemos el resumen de las notas Así es y también recordarles que no se les olvide ir hoy en la tarde a las 5 al ser a este evento donde va a haber una conferencia magistral Así es esta conferencia Con la señora María del Sol impartido con la señora María del Sol quien invita a la diputada Eva María Vázquez Hernández del segundo distrito Y por ahí le mandamos un abrazo a mi gran amiga arquitecto Zulema Vázquez González allá en la ciudad de Tecate que pues yo sé que nos ha de estar viendo así que pues un abrazo Zulema por tu cumpleaños Dentro de la información hay nueva redistritación electoral, son 8 distritos federales, si más no recuerdo déjame checar aquí la nota Tengo el resumen Distritación electoral local busca equilibrio y representación igualitaria Contar con un equilibrio de población, de integridad municipal y una representación igualitaria en el congreso local Son algunos de los criterios para la distribución electoral local derivada de la reforma político electoral Donde el Instituto Nacional Electoral adquirió una nueva atribución de conformar y actualizar la geografía electoral en todo el territorio nacional Bueno pues con esto se habla de lo que ya se iba a implementar en la elección pasada que siempre no se dio Y ya viene para ejecutarse en este 2018, el año que entra Durante la sesión interactiva del análisis especializado se informó que los distritos con los cuales cuenta cada municipio son Ensenada 2, Mexicali 5, se reduce en 1 Mexicali, Tecate 1, Tijuana 8 y Playas de Rosarito Aclarando que Tecate comparte su distrito con Tijuana y Rosarito lo comparte con Ensenada Pues así quedó parte de la distribución También no se les olvide, este viernes vence ya el plazo para aquellos Aquellas personas que pagan su predial con un descuento del 5% Pero sabes que eso nos estaba olvidando María, ahora es miércoles Ciudadano Ah si es cierto, hoy hubo miércoles Ciudadano, bueno ahí todavía Debe de estar todavía Todavía termina como a las 3 de la tarde Ahí con los funcionarios, yo creo que es de 8 a 3 de la tarde a la hora que trabajan los funcionarios Los directores y demás secretarios Entonces hoy hubo miércoles Ciudadano No estuvo Gustavo Sánchez, no hubo rueda de prensa con él como habitualmente Pero si estudió la mayoría de los directores Así es Y pues ahí hicimos unas pequeñas entrevistas Así es, tuvimos la oportunidad pero básicamente con el director de obras públicas Ya que íbamos a ir a platicar con el director de Simutra Y en eso fue llamado a una reunión de trabajo ahí con precisamente el presidente municipal Y también comentarles que tuvimos la oportunidad de entrevistar a un señor Que está haciendo una muy buena labor ahí en el corredor del ejido Cuernavaca En el camellón central Aquí tenemos ahorita, les presentaremos el video Pues muy buenos días, estamos con el señor Pedro Alonso Mendoza Pedro Alonso Mendoza, él trae un proyecto muy interesante En lo que es el camellón del ejido Cuernavaca Lo estaba presentando ahorita aquí en el miércoles Ciudadano Y tuvimos a bien el pedirle que nos acompañara aquí a unas oficinas Estamos aquí dentro de la recaudación de rentas Donde nos están haciendo el favor de permitirnos grabar este video Señor, ¿este proyecto consiste en qué? Es la historia del ferrocarril Intercalifone Que fue formada, el permiso se otorgó a los americanos en 1904 Y estuvo corriendo hasta el 1908 a 1905 Ahí se acabó todo Y el propósito es que no muera la historia de eso Por eso hice las estaciones de madera Con el nombre de paredones, algodones De 14, 15 estaciones Ah, perfecto Es lo que es el corredor que iba de aquí de Mexicali a algodones Y cuáles eran los puntos donde había estaciones, cada uno de ellos Empezaba en Pacan, aquí se fijaba En Pacan y terminaba en algodones Pero empezaba en Pacan y luego seguía Pascualitos Seguía Cervania, pasión Cervania Estación Cervania, que es el que se produce en algodones Bueno, ahí seguía Cocopá, que es el de Tamaulipas ahorita Apolo, donde funcionó el servidor Y sigue siendo Apolo Estación Hechicera, Estación Volcano Estación Patakes Estación Tecolotes Estación Paredones Estación Dieguino Perdón, Cuervos Dieguino ¿República no había? No había Nada más era Dieguino Ah, ok, bueno, pues ahí, para mis amigos de algodones Yo estoy de allá Ah, muy bien Entonces, pues esto está muy interesante En esta camellona ahorita ¿Hay cuántas estaciones ya representadas? Todas Todas, las 14 Las 14 que vengan 500 plantas Tienen el cargo de los que vengan Perfecto O sea, el señor Es un trabajo ciudadano Donde está fortaleciendo la cultura La historia bajo californiana En uno de los pilares Que fueron del desarrollo De lo que fue La época de oro Del Valle de Mexicali Y de la época del algodón Donde el transporte principal Era el Pachuco El Pachuco El Pachuco Así era conocido Y el tren americano Era el San Diego El San Diego Así es Y pues aquí está un ejemplo Para aquellos que dicen Que no hay muchos lugares Donde ir aquí en Mexicali Pueden recorrer Esta carretera federal Mexicali-San Luis Y es exactamente allí En lo que es La parte del poblado Ejido Cuernavaca El kilómetro 21 El kilómetro 21 Donde está Esta representación De la historia Del tren Aquí en Baja California Un tren Que era De vapor De vapor Comercial Pero también Transportaba gente Al principio Le hacían el chinero El chinero Porque era puro chino Así es Y posteriormente El Pachuco La razón De este letrero Que sepan todos Que Mexicali Es la capital No es Tijuana Y aquí hace un homenaje A Augusto Hernández Bermudas También Representando a Mexicali Así es Bueno pues le agradecemos Mucho su nombre Nuevamente Pedro Arnulfo Mendoza Pues muchas gracias Y esperemos que haya Más personas Como Pedro Arnulfo Que hacen este trabajo A favor de la cultura De la historia De nuestra querida Tierra Cachanilla Gracias Muchas gracias Pero también comentarles Que informa el gobierno Del estado Que el vencimiento Para revalidar Tarjetas de circulación A vehículos Con 10 años De antigüedad Será Hasta el 31 de marzo Fecha en que Los usuarios Podrán Aprovechar También En este caso Un descuento Del 5% Y pues básicamente Lo anterior Informó el director De ingresos Norberto González Grajeda Quien agregó Que también El 31 Es el último día Para aprovechar El descuento Del 5% En la revalidación De la tarjeta De circulación Lo que contribuye De manera positiva A la economía De las familias Baja Digo Baja California Por otro lado Se rehabilita El gobierno Del estado Del parque Público Los santorales Con una inversión De casi 2 millones De pesos Esto es a través De CEDESOE Y con un beneficio A más de 900 Habitantes Allí En esta área También Hay un comunicado Por parte De la Comisión Estatal De Servicios Públicos Donde dice Que invierte El gobierno Del estado Más de 624 Mil pesos En reposición De alcantarillado En la colonia Narcosari Por otro lado Promueve El gobierno Del estado Acercamiento A inclusión Social De usuarios De servicios De salud Mental Durante 2016 El instituto De psiquiatría Del estado Brindó Más de 58 mil Consultas De salud Mental Pues a Personas Que tienen Problemas De este tipo También Exhorta La secretaría De salud A sumar Esfuerzos Para mejorar Los servicios Médicos Y firma El gobierno Del estado Y secretaría De turismo Federal Compromiso Nacional Por un turismo Sustentable Para el desarrollo Pues que bueno Que firman el convenio Ahora que lo aplican Porque estamos viendo El caso de San Felipe Donde no se ha fortalecido Yo incluso comentaba Que porque no abren Casinos allá Y se los llevan De aquí de la ciudad Y de esa manera Pues se matan Dos pájaros Se mata el turismo Si pues si matas Dos pájaros De un solo tiro Bueno pues La verdad es que Con esto nosotros Nos retiramos Síganse divirtiendo No coman tierra Y nosotros Hoy en la tarde Con mente joven Estarán Como ya lo dijimos Nuestros amigos Ernesto Zúñiga De Misión San Carlos Y Karina Julcacha De Asociación Audi Así es Y pues Antes de la experiencia Yo les quiero decir Que estamos así Para las graduaciones Pero el tiempo pasa Si es de que usted Quiere hacer algún regalo De los graduados Aquí en Sublimarte Tenemos el detalle especial Para que usted venga Y vaya haciendo con tiempo Sus pedidos de tazas Sublimación de tazas Estamos en local E15 De la Plaza Fiesta Y próximamente Vamos a tener Los tapetitos Para los mouse De las computadoras Así que También eso Los puede personalizar Así es Nos vemos mañana Gracias Gracias